Y seguimos con la novia de Enrique Igles. Ya sabéis que muchos deportistas se retiran y ¿qué pasa? Que pierden la buena forma, pero a Ana Kurnikova eso no le ha pasado. Hace casi nueve años dijo adiós a la competición. Una serie de lesiones le obligaron a abandonar el mundo del tenis, pero ella sigue estando en plena forma. Ana Kurnikova protagoniza la portada de una famosa revista el próximo mes de noviembre y ha demostrado que mantiene una figura envidiable. La novia de Enrique Iglesias no falta ni un solo día al gimnasio y además es entrenadora personal en un programa de televisión estadounidense. Está centrada en su trabajo y vive una relación feliz con el cantante español, pero lo de pasar por el altar puede que no lo veamos nunca. Ana afirma que casarse no es una prioridad, pero lo que sí tiene muy claro es que quiere ser madre y que los niños llegarán. Enrique piensa lo mismo y ambos caminan juntos con una complicidad que les ha convertido en una de las parejas más estables del panorama social. Mientras se construyen una gran mansión en Miami valorada en cuatro millones y medio de dólares, Enrique Iglesias no deja de triunfar. Se ha convertido en uno de los artistas con más éxito y sus ritmos arrasan. Solo o acompañado sabe bien cómo desatar la locura en las pistas de baile. Lidera las nominaciones a los premios 40 principales figurando en cuatro categorías y el 9 de diciembre en el Palacio de los Deportes de Madrid sabremos cuántas se lleva. De momento lo que sí se llevó hace ya una década fue el corazón de Ana Kurnikova. Fue con la colaboración de la modelo y extenista rusa en este trabajo de Enrique Iglesias, Escape, en el que precisamente ella no escapó. Pues Ana tiene Enrique y yo tengo a mi compañero de campanadas.